Música Yo nací en la León 13 de Medellín el 23 de febrero de 1996. Yo vivo aquí en el barrio Santa Mónica Campo Alegre de la Comuna 12 de Medellín. Empecé pues a hacer la labor de líder comunitario. Antes de ser líder comunitario yo empecé pues yendo a todas las actividades que hacían allá en la Junta de Acción Comunal. Era muy bueno, desde pequeño pues consultaba ese lugar. Me dediqué al baloncesto, uno de los deportes que tiene mucha exigencia pues acá en Medellín. Estuve primero en la escuela de baloncesto de Antioquia y ahí pasé a los arrieros de Antioquia. En cada club tuve dos años, o sea cuatro años en total. Él llegó a nosotros porque tenía un proyecto para formar una radio comunal por internet. Parece que es una persona muy comprometida. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Y realmente sacamos adelante ese proyecto y lo vamos a implementar en pocos meses. Quiero resaltar de Calo Andrés que una persona a pesar de su compromiso, de su juventud, ojalá todos los comunicadores sociales tuvieran ese sentido de pertenencia de su barrio, tuvieran ese sentido social para poder sacar una comunidad nuestra adelante en todos los niveles. Poco a poco empecé a reconocer las personas como los que hacían la reunión, los líderes. Yo antes de ser líder pues también estuve participando mucho con la gente de la comunidad. Quería hacer muchos proyectos y en ellos pues salió el proyecto de la emisora virtual. Que ahora tiene una acogida, la gente nos pregunta ¿qué programas se van a hacer? Bueno, por ejemplo el programa de música, queremos que se hagan un programa de radionovela, también el programa de deporte. De todos los programas para que la comunidad se sienta bien. Lo que más me apasiona es la fotografía y como tal lo de la radio. Entonces esas dos ramas es lo que me tiene a mí como más concentrado en la comunidad. Yo a pesar de todo lo que llevo avanzando en la carrera, he ido tomando foticos y he ido sacándolas en esos bancos de fotos que salen en internet, en las plataformas. Eso me ha ayudado bastante para recoger fondos para la comunidad. ¿Cómo están pues? Bien. Querido, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Con sus conocimientos ha sido de pronto muy receptor, escucha. Y Carlos ha sido pues la persona que ha estado pendiente de los consejos y de todo esto que ha sido para él una enseñanza porque es muy joven. Entonces escucha y recibe los conceptos. Ya me gustaría mucho que los jóvenes no se queden en las calles, que se integren, que tengan ese valor propio cada uno, que dejen esos malos vicios que uno aprende de los amigos. Porque yo tuve muchos amigos que me influenciaron en cosas malas, pero uno siempre tuvo que centralizarse en los aspectos de la comunidad. Un sueño grande mío es hacer un centro barrial para que la gente pues tenga esa integración. Muchas gracias por venir a este barrio tan bonito. Somos la comuna 12. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos.